Música Música ¡Cavio! ¡Cavio! ¡Gol! ¡Lile 10! ¡Volta! Está, está, está ¿ już volcias? ¡Fuerte! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Gol! 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 ¡Otra! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Bubiño! ¡Eso, Bubiño! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Patea! ¡Bien! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Buba! ¡Bula! ¡Bien! 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 ¡Mista, Butler! ¡Vamos, Bubiño! ¡Acharger! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos,스타,士! ¡Bien! 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 ARJATE ¡AAM! ¡SUSCR fryingéanse! ¡Bien! ¡Bien! ¡ ARM! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bolazo! ¡Bien, Diabo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale como sabés! ¡Bien, Goy! ¡Bien, Goy! ¡Gol! 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 ¡Vamos a huir! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, poquitos! ¡Eso, Thiago! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Viene por el aviso, Mateo! ¡Bien parado! ¡Vamos! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Luis! ¡Oh, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Bien, Thiago! ¡Bien! ¡Golazo! ¡Bien! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gol! ¡Bien! que me 2 bueno bueno ¡Gol! Bien, Thiago.